Y también hay otra noticia importante en la sección de salud, porque el ministerio despidió los protocolos para que puedan volver a circular los cruceros en nuestro país, esto permitiendo el renacer especialmente de sectores o la continuación mejor de la reactivación de sectores como el turismo. Es una noticia importante y sobre todo para las ciudades costeras, nuestras ciudades costeras, la costa. En el Caribe especialmente, pero también llegan a la costa pacífica los cruceros. Aprovechar las dos costas. Aprovechar la reactivación del turismo. La nota de Carolina Cuellar. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió a través de la resolución 1123 de 2021 el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de COVID-19 en cruceros, lo que permite que el país siga avanzando en la reactivación económica de uno de los sectores más importantes para Colombia, el sector turístico. Estos protocolos de bioseguridad incluyen que el 95% de los tripulantes tienen que estar vacunados y además medidas importantes para identificar personas potencialmente sintomáticas, aislamiento, cuarentenas en el caso de brotes y en general el manejo de potenciales casos de COVID-19 al interior de estas naves. Además, deben mantenerse las medidas de bioseguridad y autocuidado como el uso del tapabocas, el distanciamiento físico y conservar un aforo limitado en los establecimientos. Pero sobre todo incentivar que las personas que viajen, no viajen, si tienen síntomas y de nuevo, como todas las personas, vacunarse tan pronto como sea posible para que sea un viaje más seguro para ellos y para todos. La actividad turística en este tipo de embarcación deberá ser liderada por el sector marítimo y portuario, incluidas las capitanías de puerto, marinas, bases náuticas, instalaciones portuarias y demás instalaciones autorizadas donde se realice embarque y desembarque de pasajeros o tripulantes. Colombia sigue avanzando en la vacunación masiva y reactivación segura. Casa de Nariño en línea Casa de Nariño Casa de Nariño